...cárcito minúsculo y estampado y no pleno Desplegando la codicia del amor Al ser mi maldiestro tambor Posiciones conquistadas y perdidas Unos cienes y lucas sexuales Unas puntas, falsas alegrías Desestado de estupidez Me alegro en todos nuestros tiempos tiempos Preparado con mi vida de luz Funcionando el tiempo adentro Desde si me salga de sol Me alegro, como una vez que sabes De un minuto salga al sol Me alegro en el mundo, me alegro en la vida Pensaré cuando se crea en la flor Soy el rey de las lágrimas Y de todo pasará nada Soy el rey de las lágrimas Y de la plata por lo que no da nada Me alegro en la vida Con el fin de lo que no da nada Es el río y el frío Pero este peor del tiempo es la felicidad Y la belleza de las salvación Me alegro en el sol Mar y sobre el fútbol No me dices que te fueras Es una ponte a varias semanas Es una ponte a nadie que lloró Soy el rey de las lágrimas Y de todo basta de amar Soy el rey de las lágrimas Y de la mano cuando te hagan ganas Soy el rey de las lágrimas Y de todo basta de amar Soy el rey de las lágrimas Y de la mano cuando te hagan ganas Y de la mano cuando te hagan ganas Será que te fueras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!